vean qué hermoso lugar este comenzamos a grabar esta es la ruta 89 qué que nace allá abajo en la y nos lleva nos lleva hasta el manzano histórico fíjense qué lugar hermoso estamos volando hacia el manzano y por lo consiguiente vamos vamos a a ver colores y vamos subiendo estamos a 75 metros de donde salimos pero como vamos subiendo hacia el manzano en realidad vamos a subir en altitud nos va a pasar que vamos a tener que elevando un poco más la altura por eso ya estamos en 92 metros y ya en este momento estamos de 92 metros a 1250 metros de altura y estamos casi casi diríamos que estamos a poca distancia de la altura de más vamos por él por la ruta si no estaríamos pasándole muy cerquita a los a los álamos miren el color que tienen es bellísimo aquí vamos a tener que levantar un poquito porque si no vamos a perder señal vamos a grabar esta partecita hasta donde termina el amarillo ese ocre amarillo amarillo patito ese no ocre fíjense que ya estamos a 120 metros de altura que ya estamos llegando a al límite nos va a marcar el límite pero bueno fíjense en los colores yo quería llegar hasta aquí para mostrarle más que nada los colores fíjense en el verde oscuro de los pinos jalapensis peneastas no sé qué son porque la verdad que no me he detenido a verlo porque me gustan más los colores de de estos álamos que están los estos son los piramidales y después vemos también los álamos plateados un poco vamos a ver hacia la izquierda hacia el fondo está el manzano histórico ven ahí y hay un amarillo que es el mismo que ven viendo y más abajo vemos con un verde más grisecito esos son parte de los de los plateados ves al fondo pero bueno son unos colores que ahí tenemos otro tipo de de color no es 13 deben ser otros árboles también pero bueno fíjense lo que es esto si yo pudiera bajar sin perder señal estaría muy bueno hay un ruido de esos son ruidos de moto fíjense lo que es eso qué hermoso esto es mendoza turullán el valle de buco con los colores de colores verdad siempre que que eso con fotografía imágenes en particular ya sean imágenes de fotos o de estos vídeos siempre me 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 fascina ver tanta cantidad de colores y eso que recién estamos en la mitad de él del otoño no todavía no llegamos a la mitad así que ahí va la moto ahí paró la moto que cruzamos hace un rato que cruzamos hace un rato vamos a seguir en esta vean ahí los colores vean ahí los colores la altura o la altura o altitud que tenemos de donde salimos vamos vamos subiendo vamos elevándonos vean ahí viene un auto que viene del manzano fíjense que nosotros estamos pasando medio medio como ya estamos debajo de la de la altura de los álamos de la altura de los álamos hay pasaron unas palomas o algo o algún fíjense los colores bueno ahí el sol nos hace un contraluz y nos y nos muy bien muy bien muy bien y bueno estamos terminando con este videito de la muestra de colores del Valle Duque espero que les haya gustado el video si les gustó metanle like que eso nos ayuda con el canal y bueno y este y suscríbanse también que nos ayuda mucho más todavía son los colores del del Valle de Uco y y y y y y